Solo estoy tratando de hacer mi trabajo, ayudar al equipo a mantenerlo en el juego y darle chance para ganar. ¿Qué pasó en la séptima entrada? ¿Hubo cansancio? ¿Que no seguiste? ¿Que se te pasaron? No, 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 solo que caí atrás y yo no quería comenzar en línea con un vaso de bola, entonces yo le tiré la lisa por el medio y tú sabes, los bateadores cuando tú caes atrás saben que viene la lisa, tienen más chance de conectarle bien y en el toque oíte 3-3-3 y ya tenía la mente para ir para primera y cuando yo traté de girar para tercera me cayó la pelota. Jair, tú que has estado desde el principio en la rotación del picheo del Lisey, ¿qué ha variado de la serie regular el picheo del Lisey que fue un poco más deficiente a esta etapa, que se ve un picheo muy pero muy alto, tanto en el relevo como en el abridor? Yo creo que el confianza, todo el mundo sabe que en el comienzo de la temporada no tenemos la mejor defensa y creo que el picheo estaba tratando de hacerlo demasiado, entonces ahora como el defensa está mejor y estamos confiando más en la defensa y solamente estamos haciendo los picheos para que los bateadores lo hacen contacto temprano. Los Villantes siempre es un equipo a tomar en consideración, ¿tuviste algún cuidado con Moisés Sierra, Hansel Alberto? Háblanos. Yo no trato solamente de coger un bateador, yo trato de ver todo el line-up y tratarlo como un bateador peligroso porque cuando tú te cuidas de uno, ese es el bateador que te va a causar el juego, entonces yo trato de poner atención a todos los bateadores. 6 y 0 los Tigres del Lisey, buen momento, rumbo a la clasificación, al play-off final, ¿qué tienes que decir? Vamos a tomarlo día a día, juego a juego y seguir ganando hasta que clasificamos para el final. Bueno, gracias Jey y felicidades. Gracias. Gracias.